Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de momentos de tecnología en el cual compartiremos con ustedes no solamente nuestra experiencia con los módulos SFP y los switches que mejor se pueden acoplar a esta tecnología de redes empresariales en las que mejor podrían desempeñarse, sino que les daremos algunos pequeños consejos para una implementación rápida de lo que muy pronto se convertirá en el estándar de redes locales empresariales. El segundo de una serie de vídeos orientados justo a redes de alta velocidad. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios y enriquezcamos este intercambio de información. Bien, hay varios objetivos en este vídeo. ¿Cómo utilizar los módulos SFP en switches Unify? También aplica para muchas otras marcas y referencias. ¿Saber cuáles son las ventajas de implementar estos switches con los módulos SFP? Probablemente lo más importante y comprender el uso de los switches Aggregation de Unify como veremos más adelante en este vídeo. Son switches que son muy robustos y permiten concentrar alto tráfico. Nuestro próximo vídeo será dedicado justo a cómo esquematizar redes de alto desempeño. Bueno, seguro que en algún momento hemos querido tener esta velocidad de transferencia a través de nuestra red, ¿cierto? Bueno, pues la gran ventaja es que ahora ya está disponible. Gracias a la masificación de todas estas nuevas tecnologías que si bien como veremos en unos momentos datan de por allá atrás en el 2005, como es usual hasta ahora se están masificando. Es decir, están disponibles desde hace muchos años, pero hasta ahora los estamos masificando y los costos son razonables para el beneficio de nosotros los usuarios o quienes solucionamos problemas de conectividad a pequeñas, medianas y grandes empresas. Estamos iniciando la era de 10 gigabits por segundo. Así como hoy percibimos el gigabit por segundo como un estándar en todos lados, veremos en nuestros próximos vídeos una profundización a este respecto y nos daremos cuenta que por fin los 10 gigabits por segundo están aquí pues para quedarse. Hablando de módulos SFP, para quienes ni se inician en esta tecnología o de pronto tienen muy poca experiencia y quieren simplemente asesorarse de cómo implementarlas viene de las siglas Small Form Factor Plugable y estos dispositivos transeptores o transceivers como algunos fabricantes los llamaban también mini gigabit o mini gigabit interface connection son mas comunes hoy día. Muchos equipos en muchas empresas fueron simplemente desechados ya por obsolescencia y estos puertos nunca se utilizaron. Es el momento de utilizarlos, vamos a verlo más adelante. Se está estandarizando hoy día y nos permite básicamente flexibilizar nuestras redes a un costo que ya está al alcance de la pequeña y mediana empresa como vemos acá que tenían que mantenerse en el gigabit y ni siquiera podían considerar la fibra óptica también por costos de metro de fibra óptica. Una de las ventajas como estamos viendo es la posibilidad de simplemente instalar en caliente o hot plug estos pequeños puertos lo que los hace muy flexibles. La posibilidad de instalar terminales de fibra óptica de manera cada vez más sencilla también es una de las razones por las que los módulos SFP de fibra juegan un rol tan importante y se están masificando. Personalmente los invito a iniciar la migración a explorar este mundo como siempre consultando distintas fuentes. Yo apenas soy una de ellas. Hay muchos vídeos de otros amigos de youtube maravillosos también de cómo terminar fibra óptica e inclusive empalmar en frío con accesorios ya disponibles a muy bajo costo lo que potencia aún más estas tecnologías. Dejamos en nuestros comentarios algunos vínculos a algunos de los vídeos que recomendamos al respecto. Bueno y cuáles son entonces los módulos que vamos a utilizar. Básicamente nos vamos a enfocar en dos módulos disponibles ya comercialmente. No vamos a hablar ni del SFP28, ni del Quad SFP28, ni del Quad SFP56 de 200 Gbps. El Quad SFP28 llega a 100 Gbps como vemos en esta pequeña tabla. El SFP28 a 25 Gbps. Por cierto, los invito a mirar uno de los switches aggregation de Unify, el cual ya tiene incorporados cuatro puertos para módulos SFP28 de 25 Gbps, por apenas un poco más del costo de los aggregation switches de 10 Gbps. Bueno, pero sin preámbulos vamos a dedicarnos a SFP de 1 Gbps y SFP más de 10 Gbps, que se lanzó como ven ustedes en el 2005 y 2006 como un estándar, pero solo hasta ahora por materia de disponibilidad de tecnología y también por supuesto de abaratamiento de costos nos permite utilizarlos. Por supuesto, si vamos a utilizar estos módulos SFP más y lo vamos a orientar a enlaces de fibra, podemos utilizar una fibra adecuada, para lo cual básicamente por costo les recomendamos utilizar fibra multimodo 3, es decir, la que conseguiremos comercialmente como OM3. SFP más, en modo multimodo, tendrá la mayor compatibilidad con estos cables de fibra óptica OM3, normalmente identificados OM3 o OM4, normalmente identificados por el color aguamarina. Como nos vamos a centrar en el SFP y el SFP más, en él debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por ejemplo, no debemos confundir los puertos, ya que deben estar marcados con su identificación, como vemos acá, de manera que debemos utilizar el módulo adecuado de acuerdo a la especificación del slot disponible en el switch. Es decir, el switch es el que nos va a decir qué módulo SFP aceptará el switch. Vamos a hacer una pequeña pausa mental aquí y vamos a enumerar las grandes ventajas que tenemos al utilizar módulos SFP. La más importante, la posibilidad de escoger el medio de transmisión que más se acople a nuestra infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Fibra o cobre. ¿A qué distancia? ¿Vamos a estar a 300 metros o vamos a estar a 2 o 3 kilómetros? Vamos a personalizar también el enlace por puerto, es decir, por primera vez podríamos tener una infraestructura en la cual los medios de transmisión nos permiten a nosotros flexibilizarnos. Unos módulos van a tener una conexión de cobre, otros de fibra, unos de 1 gigabit, otros van a tener uno de 10 gigabit, en fin. Otra grande ventaja, personalizar el tipo de conexión fibra monomodo o multimodo. Esto directamente relacionado con lo que acabamos de decir de un enlace de pequeña o de larga distancia. Y por supuesto el cobre, que nos daría máximo 100 metros o si utilizamos estos pequeños SFP más de 10 gigabit, nos permitirán llevarnos máximo hasta 30 metros. Manejar enlaces de kilómetros de distancia nunca fue tan fácil como lo podemos hacer hoy. Algo muy útil para muchas infraestructuras de campus, por ejemplo, bien sea campus universitarios o de instituciones educativas. En fin, es una gran ventaja poder tener esto. ¿Los adoptamos o no? Sabemos que las medianas empresas, por ejemplo, hay personas que trabajan en multimedia, videos de ultra alta definición, empresas de publicidad, medios de comunicación, entre muchas otras. Lo apreciarían inmensamente al poder almacenar rápidamente grandes cantidades de información en sus servidores o NAS. Tema central de nuestro próximo video en el cual vemos como ya los NAS hoy día tienen como un estándar el 10 gigabit. ¿Y cómo los usamos en nuestros switches? Unify y estos geniales aggregation switches son maravillosos. Hay dos marcas recomendadas de módulos SFP que nosotros hemos usado. Tengitec, que como vemos acá en estos dispositivos, son dispositivos a los cuales les hemos dado una muy buena evaluación debido a que han funcionado simplemente. Es decir, una cosa es que digan que funcionan con ciertos dispositivos y otra es que lo hagan. Los hemos probado con switches inclusive que ya tienen tiempo de utilización de marcas 3Com, Cisco, antiguos, Hewlett Packard, cuando todavía no era Aruba. Y por supuesto, de la marca Ubiquiri, que garantiza por supuesto la interoperabilidad de sus propios componentes. Pero les cuento que me ha ido también muy bien utilizando estos modelos de Tengitec y están mucho más ampliamente disponibles en la página de Amazon. Les dejamos el vínculo en la descripción. Muy importante siempre verificar al comprar módulos Tengitec la compatibilidad con nuestros equipos. Muy importante, bien sea Arista, Ubiquiri, Juniper, Cisco, Aruba, el de nuestra preferencia, el que sea. En nuestro caso haremos énfasis en los switches y routers de Ubiquiri, que son a los que hemos tenido más acceso, sin que esto excluya que de la misma manera lo que lo vamos a hacer aquí en switches Unify funcione en otras marcas, ya que justamente de esto se trata de interconectar nuestras redes. Bien, bueno, ¿qué dispositivos lo usan? Anteriormente era un aditamento que se veía en switches de más de 16 puertos y podían verse así, más o menos. Hoy día, por ejemplo, el US8 150 de Unify incluye dos versátiles puertos SFP de 1 gigabit por segundo, suficiente para interconectar y llevar a los aggregation switches de Unify como este, permitiendo el uso de tecnología de aggregation switches en canales de switches más pequeños para aquellas dependencias remotas de nuestra empresa donde no necesitamos llegar con una autopista gigantesca de tráfico. Y la lista de NAS o almacenamientos en red que cuentan con puertos 10 gigabit y 2.5 gigabit, que son generalmente interoperables, sigue creciendo y esto es algo muy positivo para los que necesitamos rapidez en nuestras redes. Vamos entonces a crear un enlace rápidamente como un ejemplo a toda esta teoría que hemos analizado en nuestro video. En los enlaces les dejamos acceso a nuestra tienda donde encontrarán todo lo que necesitan para implementar una red 10 gigabit con switches Unify. Acá tenemos por ejemplo un Unify Dream Machine Pro, a la fecha probablemente el gateway más potente de Unify con doble puerto One para enlace bien sea por internet de 10 gigabit o por cobre en RJ45 y un downlink también de 10 gigabits por segundo. Bueno downlink o uplink como ustedes lo quieran considerar en sus empresas. Como vemos podemos conectar a nuestro backbone de red o nuestra interconexión vertical en fibra y podemos centralizar una robusta concentración de datos utilizando el Unify Switch XG como vemos en este esquema y vinculando el Unify Dream Machine Pro con lo que sería nuestro concentrador principal del cableado vertical. Podemos poner tantos USB XG como sea necesario de 16 puertos como lo estamos viendo acá. Recordando siempre que una de las ventajas de este tipo de switches es el Aggregation que además de sumar ancho de banda, es decir de poder permitirnos a nosotros tener 10, 20, 30 o 40 gigabits de interconexión entre cada uno de estos switches proporcionan una protección ante fallos de nuestra red por cortes del medio en sí físico de transmisión. Profundizando en el USB XG la opción B, el RJ45 en cobre, o sea estos cuatro puertos que nosotros vemos acá son sumamente versátiles por ejemplo para las conexiones a NAS de 10 gigabits que tienen puertos RJ45 para 10 gigas en cobre, cada vez más comunes como lo dijimos ahorita. Más aún con la disponibilidad de almacenamiento de estado sólido o arreglos de discos RAID 0 para optimizar la velocidad con la cual en enlaces 10 gigabits estaremos sacando el máximo provecho de esos hardware tan potentes de hoy día. Interconexión por ejemplo de salas de cómputos cercanas, también muy útiles estos puertos RJ45. Servidores que en la misma sala de servidores cuenten con tarjeta de 10 gigabits o 2.5 gigabits, el cobre a estos pequeños puertos, fabulosos. Bien, recordemos que de todas maneras podemos utilizar estos versátiles SFP+, para cambiar a conexión cobre en 10 gigabits, que aunque limitados a 30 metros en enlaces de 10 gigabits sobre cable de cobre categoría 6A o idealmente 7, recordemos que esos límites la mayoría de veces se pueden sobrepasar levemente, pero en los otros, en estos cuatro puertos, si vamos a tener la full potencia de los 100 metros sobre el internet. Bien, configuración prácticamente nula. Realmente vemos que en el caso del firmware actual del URIM PRO, lo único que necesitamos hacer es hacer este pequeño cambio de pasar de autonegociación manual, o mejor, de pasar de automática a manual y ponerla en 1 cuando vamos a hacer un enlace de 1 gigabit por segundo. En lugar de los aggregation switches, confiabilidad por actuar cada medio de transporte o cable como un backup del otro. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar este tipo de esquemas. Escalar por encima de los 10 gigabits por segundo al hacer el aggregation y permitir cosas como las que vimos en nuestro video del link aggregation. Fabulosas porque esto de simplemente interconectar dos dependencias de nuestra empresa a 20 o 30 gigabits por segundo, pues eso lo dice absolutamente todo. Y minimizar tiempos de descarga de material audiovisual. Es el uso más común de estos aparatos con los gigantescos archivos de las cámaras que cada vez tienen resoluciones superiores. Cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad, GoPro, todo lo que se nos ocurra multimedia, pues nos vamos a ver beneficiados con redes de altas velocidades. Y amigos, gracias como siempre, un video inusualmente extenso. Gracias por haberlo visto, gracias por compartir, gracias por escribir en los comentarios, enriquecer por supuesto nuestras experiencias. La razón de ser de nuestro canal es compartir, enriquecernos mutuamente. No olviden compartirlo con las personas que ustedes consideren. Suscríbanse a nuestro canal y visiten nuestra tienda en Amazon que nos apoyan en este proceso. Hasta la próxima.